Música Cuando estaba borracho He roto cuantas botellas, Mérida Un, mil ¿Y por culpa de quién? De tu colección Por tu culpa he roto mil botellas Y donde van los colteros Colteros, arriba Chaleros, arriba Salucha, salud, beti Salucha, salucha He roto esa botella y 20 pedazos Así está mi amor Hecho pedazos Hay corazón Quisiera no llorar Vuelvo al rongo Así calmaré Tu acelerado ¿Y cómo cantamos? No me confiré No te aguanté Si mi familia o no me Destino a tu ver Toda mi amor Están hechos pedazos Pero mi tío no es un machineros ¿Dónde está? Pescajo ¿De dónde estamos? Me hay en mis pedazos Así está mi colección Con culpa de sus tensiones y pecados Ahora estoy de la derecha Y llorando por favor ¡Llama! ¡Bierrechenas, arriba! ¡Bierrechenas, arriba! ¡Bierrechenas, arriba! ¡Bierrechenas, arriba! Aquí está mi amor, hecho pedazos, y que el amor llorar por todo el mundo, así calmaré, por ese largo, yo quedo bien, yo quedo amé, sin condiciones, de sin otro, para mi amor, esta vez yo te vas, le pido a Dios que me hago unidad, a ese rato que me engañó, porque ahora tengo un nuevo, porque ahora tengo otro. Le pido a Dios que me hago unidad, a ese rato que me engañó, porque ahora tengo otro, porque ahora tengo otro. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Qué dan la licencia? ¡Sonteditos! Así como yo, así como lo maravilloso, todo el fontedito.